Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, el otro día los periodistas de Five Hype, un sitio muy conocido del boxeo, entrevistaban a Mikey García y le preguntaban a Mikey García si la pelea de Eros Pence lo había cambiado. Mikey como que se molestó un poquito y dijo, ¿cambiado en qué forma? Básicamente, lo que le preguntaban los periodistas es que si la bolsa que ganó millonaria contra Eros Pence y después la bolsa millonaria que también ganó contra Jesse Vargas, le habían quitado el gusto por la pelea. La pregunta le cae un poco mal a Mikey García, pero es válida. Yo siempre, siempre he defendido a Mikey García, campeón en cuatro divisiones. Yo creo que es uno de los mejores guerreros en 140 libras que he visto en los últimos tiempos. Pero siempre dediqué la movida al peso welter porque me pareció desde el punto de vista físico y deportivo que estaba muy por encima de lo que él podía lograr. Y prueba de eso es la pelea contra Eros Pence. Eros Pence le dio un baile a Mikey García. No porque Eros Pence sea superior boxísticamente, que puede serlo, sino porque Mikey no es un welter. No es un welter. Muchos guerreros cometen el error de pensar de que porque son buenos en un peso ya lo van a hacer en el otro. Y esa no es la actitud ni es la realidad. Vimos cómo Spence giró, danzó, boxeó, llevó a la escuela a Mikey García. Y Mikey nunca encontró una respuesta para Eros Pence. La pelea contra Jesse Vargas, bueno, sí, un welter, pero estamos de acuerdo que Jesse Vargas ya no es lo que era y que Jesse Vargas no es un medidor para nada. En algún momento Mikey García pudo haber enfrentado mejores welters, pudo haber enfrentado a Jordani Hugaz, pudo haber enfrentado a Sean Porter, pudo haber enfrentado a Jaron Enix, pudo haber enfrentado a un grupo tremendo de welters, pero yo pienso que hubiera sido lo mismo que Eros Pence. Yo creo que todos esos welters, al menos los welters que están en los primeros 5, 6, 7 puestos del ranking, hubieran vencido a Mikey García. No porque Mikey sea malo, yo creo que es un excelente guerrero, sino porque Mikey no tiene el físico para brillar en los welters. ¿A qué fue Mikey a las 147 libras? ¿A buscar gloria? Puede ser, pero lo único que se trajo fue dinero. Y eso no está mal, eso no es una crítica. Pero yo entiendo que cuando tú entras en buena plata, y él ha ganado buena plata, las ganas de pelear disminuyen. Cuando el Chino Maiana ganó sus buenos millones en dos peleas contra Floyd Mayweather, perdió el deseo. Así, y yo admiro al Chino Maiana. Y no pasa nada, perdió el deseo. Cuando Conor McGregor ganó 120 millones contra Floyd, perdió el deseo. Y hemos visto lo que ha pasado con Conor McGregor después de la pelea de Floyd Mayweather. Es muy complicado. Mikey ha insistido en el error. Mikey ha insistido en peleas que le pueden traer mucha plata, pero que desde el punto de vista del récord y de la gloria, no sé si le pueden traer algo. Mikey se pasó mucho tiempo detrás de una quimera. La quimera de Manny Pacquiao. Y durante mucho tiempo, él pensó que Manny le iba a dar la pelea. Conor McGregor pensó también que Manny le iba a dar la pelea. Y yo pienso que Conor McGregor tenía una ventaja por encima de Mikey García. Es Conor McGregor. Y al final vimos que ni Conor McGregor, porque perdió contra Dustin Poirier, ni Mikey García, porque no se paraba al lado de Errol Spence. Y fue Spence el hombre que se llevó, como decimos por ahí, el gato al agua. Fue el hombre que resultó elegido, porque al final fue Manny Pacquiao el que eligió. Y esto habría que aplaudírselo a Manny Pacquiao. Manny Pacquiao pudo haber elegido a Mikey García y también hubiera ganado una buena plata. Pero él decidió, tal vez por un poco más de millones, enfrentar a Errol Spence, que tiene un riesgo tremendo para un veterano de 42 años. Dicho esto, la pregunta es válida. ¿Habrá perdido Mikey García el deseo de pelear? ¿Habrá quedado enterrado el guerrero por el millonario? Mikey García ahora está en una onda de carros. Se le ve pasado de peso. Eso no se ve mucho de Mikey García. Mikey García peleó una vez nada más en el 2020. Y fue, yo recuerdo, yo estaba en España cuando aquello. Yo estuve cubriendo los huevos en Dazón, viéndolo en la parte Dazón de España. Y ahí fue donde descubrí que Dazón da muchas más cosas en Europa que en los Estados Unidos. Pero muchas más cosas en Europa que en los Estados Unidos. Y ahí estaba la pelea de Mikey García contra Jesse Vargas. Una pelea que fue muy bien pagada, pero que no dejó nada. No dejó absolutamente nada ni para Mikey y menos para Jesse. Yo no sé qué esperaba Mikey García después de esta pelea. Pero lo cierto es que ahora mismo, después del fracaso de negociar con Manny Pacquiao, no hay nada. Y a los 33 años, y en un peso chico, hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo tener 33, 35 años como light heavyweight, crucero o pesado, que como un 135, 140 o incluso un peso welter. El tiempo corre de una forma distinta y las habilidades se van perdiendo más rápido que en los pesos grandes. Así que, lo que debiera hacer Mikey García es buscar un oponente. Opciones no van a faltar. Si Mikey García decide volver a 140, yo creo firmemente que tiene un chance de volver a ser rey en 140. Yo creo firmemente, no estoy diciendo que le va a ganar, pero creo que tiene un chance sólido contra el Bonta Davis. Tiene un chance sólido contra Josh Taylor. Tiene, yo creo que Taylor hoy por hoy es el mejor 140 del mundo. Pero Mikey en alguna vez lo fue también. Y todavía no está viejo. Todavía está a tiempo si él quiere volver y quiere pelear y recuperar lo que alguna vez fue suyo. ¿Dónde puede recuperarlo? No en un terreno equivocado como la división superior. Ojalá, ojalá que esta entrevista donde Mikey se molesta, traiga una reflexión. No es tarde, pero puede serlo. Queda tiempo, pero se está perdiendo. Mikey García es un gran boxeador. Pero, ¿dónde le cuadra? En las 140 libras. Lo demás es, como se dice en inglés, money grab. Buscar el dinero y salir corriendo. No hay otra forma de describirlo. ¿Ha cambiado el dinero a Mikey García? ¿Sigue estando ahí el guerrero? ¿Veremos a Mikey García donde realmente le cuadra? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes. Tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Ese que tuve ahí fue el hijo mío que estaba fuera. Voy a buscarle. Voy a abrir la puerta. Los quiero mucho. Aquí, en el canal de ustedes. Muchas bendiciones. Y un like.